¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer un arroz blanco al cilantro y limón. Se los mostré en la receta de tortitas de cuaresma y se les antojó tanto que me lo pidieron mucho. Y esta es mi receta. Además les voy a dar todos mis tips para que les quede bien esponjado y más sabroso que cualquier arroz blanco que hayan hecho. Quédense conmigo y empezamos a cocinar. Cuando yo hago arroz me gusta usar arroz tipo morelos porque se esponja muy bonito. Y para esta receta voy a utilizar una taza de arroz. Y por cada taza de arroz necesitamos dos tazas de agua y las mido con la misma taza que me di el arroz. Empezamos por remojar el arroz para remover el exceso de almidón. El agua tiene que estar caliente pero no hiriendo. Revolvemos el arroz con las manos limpias y lo dejamos reposar por unos minutos. Cinco minutos después o una vez que el agua se enfrió lo enjuagamos con agua fría. Y finalmente lo dejamos escurrir para que se seque. Para que el arroz tenga sabor vamos a usar un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo y agua. Además de sal y caldo de pollo en polvo. Necesitamos también un trozo de mantequilla, limón y un manojo de cilantro. Y ahora que el arroz ya se escurrió vamos a seguir preparando la receta. Agregamos al vaso de la licuadora el terzo de taza de agua, la cebolla y los ajos cortados en trozos y licuamos hasta que queden completamente molidos. Y antes de irnos a la estufa, les comento que yo prefiero hacer el arroz en sartén porque así tenemos una superficie más amplia para que el arroz se cocine y esponje parejito. Ahora sí, vámonos a la estufa. En una sartén con el aceite caliente agregamos unos granitos de arroz y si estos comienzan a burbuquear quiere decir que ya está listo. Incorporamos el arroz y lo vamos a freír a lumbre alta ya que esto nos va a ayudar a que el arroz no se bata. También tenemos que asegurarnos que el aceite sea suficiente y cubra todo el arroz para que se fría parejito. Después de haber estado friendo el arroz a lumbre alta y cuando cada granito se empiece a separar, agregamos la cebolla y el ajo que licuamos. Revolvemos y bajamos a lumbre baja. Las dos pasas de agua las tengo bien calientes para poder disolver la sal y el caldo de pollo en polvo. Y para saber si es suficiente sal y no vaya a salir insípido el arroz, prueben el agua y tiene que saber ligeramente salada. Y una vez que el licuado de cebolla y ajo ya se absorbió, añadimos el agua. Y recuerden, es importante que esté bien caliente para no bajar la temperatura del arroz. Esprimimos el jugo de aproximadamente un cuarto de un limón. No nada más para empezar a darle ese saborcito, pero también para blanquear el arroz. Revolvemos. Tapamos y dejamos que a lumbre bien bajita se cocine el arroz. De 15 a 20 minutos después, revisan si ya se evaporó todo el agua. Si ya se consumió, tapan el arroz, apagan la lumbre y dejan reposar su arroz por 20 minutos para que termine de cocerse con su propio calorcito. Los veo en un rato. Han transcurrido ya 20 minutos. Agregamos la mantequilla que ya corté en trocitos para poderla distribuir bien por todo el arroz. Esprimimos el jugo de medio limón. Añadimos el manojito de cilantro ya picado con todo y tallos porque estos le dan mucho sabor. Y con un tenedor lo revolvemos bien. La mantequilla, además de darle un sabor riquísimo, nos ayuda a distribuir el cilantro fácilmente por todo el arroz. Este es el momento de probar el arroz y si les gusta con más sabor al limón, solo exprimen el resto del limón. Y si pueden ver, cada uno de los granitos de arroz está separado el uno del otro. Y el arroz no se batió. Y eso es todo. Este arroz blanco al cilantro y limón ya está listo para servirse. ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello de calidad Jauja. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho y nos vemos en la próxima. Oye, ¿no habrá de casualidad uno de los frijolitos que hiciste ayer? Contigo no queda nada. Bueno, ni modo. Será puro arroz, entonces. ¡Puro arroz! Gracias, eh. Buen provecho. Vengan ustedes a su familia. Nos vemos en la próxima receta. Tienen que hacer este arrocito. Muchas gracias. 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 Gracias.